Dice que no pasó el bate el señor Michael Pilato. Dos bolas, un strike en la cuenta de Víctor Díaz. Melky Cabrera. En el círculo de espera. Dos bolas, dos strikes. Dos strikes. Qué clase de slider tirado ahora por Jorge Sosa, Don Juan, con rompimiento ya al final. Y Víctor Díaz seguro pensando en esa recta también que tiene sobre 95 millas. Aibar. A uno de la victoria. El equipo del Licei. Sencillo en tres turnos para Melky Cabrera. Cera bolas, un strike. Sosa. Adentro una bola. Y un strike para Melky Cabrera ahora. A nadie le gusta hacer el último out de un encuentro y menos si es en una final. El derecho Jorge Sosa. Dos bolas, un strike en la cuenta del jardinero central de las águilas, Melky Cabrera. Los tigres también el máximo ganador de series del Caribe. Una vez más. Tres bolas. Y un strike. El Licei estaría buscando llegar como equipo a cifras dobles en campeonatos de series del Caribe. Nadie ha logrado eso. Y de hecho, con su corona número 19, se van a... Se convertirían no solamente en el máximo ganador de la liga dominicana, sino de las cuatro ligas invernales que intervienen en la pequeña serie mundial. Sosa. Cuenta llena. A ver. Sentenciado. Victoria. Por décimo novena ocasión. Los tigres del Licei campeones en el béisbol dominicano. Así que ahí está la celebración contra los vaticinios. Los tigres del Licei ganando los últimos cuatro partidos en forma consecutiva. Logran su corona número 19 y quiebran un empate en coronas obtenidas en la liga dominicana. Las águilas y baeñas en un par de ocasiones han logrado igualarse con el Licei, pero nunca han podido tomar la ventaja. Y los tigres vuelven a ser los dueños de más campeonatos aquí en este béisbol. Y tiene que ser motivo de gran satisfacción para ellos, ya que nadie los dio como favoritos prácticamente para ganar este evento. Y en las últimas tres ocasiones, ya lo había mencionado Kevin, incluida esta, el equipo del Licei celebra campeonato en la casa de las águilas sibaeñas. Siempre en esas tres victorias se ha producido un cuadrangular decisivo. En el 94 fue un Grand Slam de Silvestre Campuzano, que inclusive batió para el ciclo en ese último juego. En el 2002 fue Andy Abad y ahora en el 2006 Timoniel Pérez, que fue el hombre, don Juan, que abrió la pizarra a favor del Licei. Así es, un bateo oportuno del equipo Licei. Y logran, logran coronarse campeones de la temporada 2005-2006, ya que habían perdido aquí en este mismo parque, el Estadio Sibao, de las águilas sibaeñas en el 2004-2005. La tripleta entonces para Rafael Andestoy. Coronas como jugador, como gerente general y ahora como manager. Quizás, en algunas ocasiones, criticado injustamente durante la temporada regular por sus movimientos. En alguna ocasión, se detalló el comentario de que los movimientos de Licei no eran buenos. Y alguien mencionaba que lo bueno y lo malo es algo subjetivo. Y de que cómo se le podía tildar a Rafael Andestoy, de manager malo, cuando él ganó la temporada regular, faltando una semana para terminar el campeonato, a cinco juegos, por encima, precisamente del rival que ellos acaban de dejar en el camino, las águilas sibaeñas. Entonces, yo creo que esto es cuestión de experiencia y de muchas veces, pues, no estar de acuerdo con alguna decisión de un manager significa que el manager es malo. Vamos a pasar con Carlos José Lugo. Gracias, Ernesto. Bueno, por acá con uno de los miembros del equipo de los Tigres de Licei, Edi Ramos. Una muy buena actuación en el día de hoy. Edi, ¿cómo te sentiste en esta labor de relevo, en este juego decisivo? Primeramente, lo doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser campeón en los Tigres de Licei. Y no te imaginas qué tan contento me siento. Es una satisfacción muy grande para mí. Ustedes, el bullpen, fueron quizás los grandes héroes, no tanto anónimos, sino ya reconocidos de esta serie. ¿Cómo se sentían ustedes en el bullpen a la hora que el dirigente de Andestoy le daba la confianza para ganar estos partidos? Con confianza, como tú mismo lo dijiste. Porque sabíamos que tenían un buen material en el bullpen. Todamente era tratar de hacer su trabajo y concentrarnos completamente en el juego. ¿Tuvieron ustedes quizás la duda de que la serie regresaba a Santo Domingo y no terminaba hoy? No, no, no. Venimos de la capital totalmente confiados. Gracias a Dios y lo logramos. Muchas felicidades, Edi, y mucha suerte. Gracias, gracias a ti. Ese fue Edi Ramos, uno de los lanzadores principales del bullpen de los tigres, que hoy lanzó en blanco en su actuación para el equipo de los tigres del Licea y desde el bullpen para Rafael Andestoy. Adelante, Ernesto. Muchísimas gracias, Carlos José. También las gracias a Edi Ramos. Juan Cedeño no se fue contento cuando Landestoy lo reemplazó por Calvin Maduro. Edi Ramos no se fue contento cuando Landestoy lo reemplazó por Valerio de los Santos. De los Santos no estuvo totalmente de acuerdo cuando Landestoy, pues, le dio la pelota a Jorge Sosa. Me parece que ya todo eso quedó en el olvido. Creo que sí, hay que ver los resultados de todos esos movimientos. Y hay que darle crédito a Landestoy. Es el manager ganador de un equipo campeón de la Liga Dominicana de Béisbol de República Dominicana. Si vemos todos esos movimientos y los ponemos todos juntos, pues, no se puede criticar a Landestoy. Lo hizo bien, es el manager campeón y nos tendrá representando a República Dominicana en la serie del Caribe en Venezuela. Ahora somos uno solo cuando se habla de los dominicanos para el próximo clásico caribeño. Así es. Y crédito para Rafael Landestoy también porque tuvo que buscar la mejor alineación posible en un equipo que tenía múltiples lesiones. Él no pudo contar con su escuadra completa. No tenía a Andy Abad a tiempo completo. Tampoco a José Offerman. El mismo Timoniel Pérez que fue el héroe ofensivo esta noche jugando lastimado. Pero Rafael Landestoy encontró una combinación.